En el anterior vídeo hemos dicho que los vectores son los elementos más básicos de R sin embargo los vectores son objetos de una única dimensión si queremos definir objetos de dos o más dimensiones deberemos utilizar matrices y arrays y eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo Las matrices son objetos de dos dimensiones y sin embargo los arrays nos servirán para conseguir objetos de n dimensiones o dicho de otro modo de las dimensiones que queramos Las matrices se pueden definir en R utilizando la función matrix Por ejemplo vamos a definir la matriz M utilizando esta función Debemos especificar tres cosas Primero tenemos que decir cuáles son los números o valores que van a estar incluidos en la matriz En este caso van a ser los números enteros del 1 al 12 Después vamos a determinar cuál es la dimensión de la matriz que vamos a definir En este caso vamos a crear una matriz de tres líneas y tres filas y cuatro columnas Así es importante decir que no es necesario determinar estos dos argumentos Con determinar uno de ellos el otro se define automáticamente Finalmente el último argumento by row nos dice si los números que van a estar en la matriz van a aparecer por líneas o por columnas Por ejemplo si ponemos by row true podéis ver que hemos creado una matriz de tres filas y cuatro columnas en el que los números aparecen por filas Sin embargo si especificamos by row false podéis ver que los números aparecen por columnas Además de la función matrix también existen funciones adicionales que nos sirven para crear matrices especiales La más importante de todas es la función dayag que nos sirve para crear matrices diagonales En este caso solamente tenemos que especificar la dimensión de la matriz por ejemplo tres y directamente nos generará una matriz diagonal Además podemos nombrar las columnas y las filas de una matriz Por ejemplo podemos ponerles nombre a las columnas de la matriz M Para ello utilizaremos la función con names especificando la matriz que queremos nombrar y después podemos especificar los nombres de cada una de las columnas entre comillas En este caso los nombres de las columnas serán w, x, y, y, z Podemos hacer lo mismo con las filas utilizando la función rowNames En este caso tenemos tres filas que nombraremos A, B, y C Como podéis ver ahora la matriz M es la misma que la anterior pero las filas y las columnas tienen nombres asignados Las matrices son objetos de dos dimensiones pero ¿qué pasa si queremos definir objetos de más dimensiones? Pues para ello podemos utilizar los arrays Como un ejemplo sencillo vamos a crear un array de tres dimensiones utilizando la función array Primero como en el caso de las matrices tendremos que especificar cuáles son los números que incluimos en este objeto En este caso una vez más vamos a incluir los números enteros del 1 al 12 Después en el argumento dim especificamos los tamaños de cada una de las dimensiones En este caso tenemos tres dimensiones La primera dimensión tendrá tamaño 1, la segunda dimensión tamaño 2 y la tercera dimensión tamaño 3 Si visualizamos el objeto que hemos creado podemos comprobar que la primera dimensión que haría referencia a el número de filas que tienen estas matrices que aparecen es de tamaño 1, tienen una única fila La segunda dimensión tiene tamaño 2 que se puede ver si miramos las columnas que tienen estas matrices tenemos dos columnas en cada caso y la tercera dimensión tiene tamaño 3 y esto quiere decir que generamos tres matrices de este tipo Al igual que con los vectores, con las matrices y los arrays también podemos realizar múltiples operaciones Para empezar, en cuanto a las operaciones aritméticas podemos realizar operaciones básicas como la suma, la resta, etc. Vamos a definir dos matrices para trabajar con ellas La matriz A es una matriz diagonal de tamaño 3, de dimensión 3 y la matriz B es también una matriz de dimensión 3 cuadrada y que guardan los números del 1 al 9 ¿Qué operaciones aritméticas podemos realizar con estas dos matrices? Para realizar la suma, utilizamos el símbolo más lo mismo para la resta En este caso haríamos la resta elemento por elemento Además, también tenemos definidas la multiplicación elemento por elemento En este caso se multiplicarían las dos matrices pero estas multiplicaciones se realizarían posición por posición Y lo mismo con la división En este caso realizaríamos divisiones elemento por elemento Finalmente, también podemos realizar la multiplicación habitual de álgebra entre matrices utilizando este símbolo Para realizar las primeras cuatro operaciones las dos matrices que utilizamos tienen que tener exactamente la misma dimensión y sin embargo, para esta última operación las dimensiones tienen que tener ciertas características como habéis aprendido en álgebra Además de operadores algebraicos o operadores aritméticos también podemos realizar operaciones lógicas sobre matrices igual que lo hacíamos con los convectores Por ejemplo, podemos ver qué elementos de la matriz M que hemos creado antes son mayores que 3 En este caso, nos devuelve una matriz del mismo tamaño y elemento por elemento nos dice si esta condición se cumple o no se cumple Al igual que con los vectores también podemos realizar operadores más complejos utilizando operadores como AND y utilizando también paréntesis En este caso, por ejemplo, queremos ver qué elementos de M son mayores que 4 y al mismo tiempo son pares En este caso, podéis ver cuáles son los elementos que cumplen esas dos condiciones al mismo tiempo Hasta ahora, hemos aprendido cómo podemos definir una matriz o un array y cómo podemos realizar distintas operaciones sobre ellas Sin embargo, ¿cómo podemos acceder, por ejemplo a un elemento concreto de una matriz? Pues para ello, utilizamos corchices cuadrados simples y debemos especificar los valores de cada una de las dimensiones Por ejemplo, para seleccionar el elemento de la primera fila y la primera columna de la matriz M haríamos algo de este estilo Además, si la matriz tiene nombradas las filas y las columnas también podemos utilizar los nombres para hacer selecciones Por ejemplo, en el caso de la matriz M podemos seleccionar la fila A y la columna I y esto nos devolvería el número que está guardado en esa posición Con los arrays haríamos algo parecido pero en este caso, por ejemplo, en el caso del array A tendríamos que especificar los valores de cada una de las dimensiones En este caso, tenía tres dimensiones por lo que tendremos que establecer los valores de las tres dimensiones Al hacer selecciones, no siempre vamos a utilizar un único índice sino que también podemos utilizar vectores de índices En este caso, por ejemplo, si queremos seleccionar las filas 1 y 3 de la matriz M y las columnas del 2 al 3 utilizaríamos este código Como veis, hemos escogido una submatriz con las filas 1 y 3 y las columnas del 2 al 3 Además, también podemos dejar una de las dimensiones vacías por ejemplo, para seleccionar la primera fila de la matriz M especificaríamos la fila 1 y la posición de la columna la dejaríamos vacía Finalmente, al igual que en los vectores si queremos descartar unos índices o unos valores de una matriz lo que haríamos es poner un negativo por delante Por ejemplo, si queremos seleccionar toda la matriz M salvo la primera fila haríamos algo así Para finalizar, simplemente recalcar que en R existen multitud de funciones que sirven para trabajar con matrices Por supuesto, no vamos a comentar todas ellas porque son muchísimas pero para que conozcáis algunas de las más importantes por ejemplo, la función dim nos sirve para conocer la dimensión de una matriz En este caso, la matriz M tiene 3 filas y 4 columnas Además, nrow y mcol sirven para conocer el número de filas y columnas de una matriz respectivamente Algunas otras funciones interesantes pueden ser, por ejemplo, la función t que nos devuelve la traspuesta de una matriz o la función det que nos sirve para calcular el determinante En este caso, nos devuelve un error porque la matriz M no es cuadrada Bueno, hemos aprendido en este vídeo qué son las matrices y los arrays cómo podemos definir este tipo de objetos algunos operadores que podemos realizar sobre ellos y cómo podemos realizar selecciones sobre este tipo de objetos Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo